Ok, para el jueves vamos a tener un juego, un juego divertido y vamos a necesitar un dado. En las direcciones de aquí del trabajo dice, tira el dado y lee las palabras del número indicado y repite esa palabra todas las veces que puedas. Entonces ahora vamos a tirar el dado. Yo obtuve el número 2, entonces lo voy a poner al lado del 2 y voy a leer todas las palabras que están debajo. Y voy a volverlas a repetir todas las veces que pueda para memorizarlas mejor. Ok, entonces si quieres jugar este juego con alguien en tu familia, tu mamá, tu papá o alguien que pueda jugar contigo, pueden tener dos dados. Y tirar el dado nuevamente, volví a sacar el 2, saqué el 1, entonces ahora leo las palabras de acá y repito todas las veces que pueda. ¡Diviértanse!